Es un placer enorme poder acercarles las herramientas a Villa Constitución de la ciencia y la tecnología, el emprendedurismo, la innovación y que la sociedad responda, que está explotado el auditorio de la UOM, que les agradecemos muchísimo porque es un espacio muy cómodo, nos pone muy contentos. Nosotros, las políticas públicas del Intendente Jorge Berti, cuando hay una respuesta atrás, solo tenemos que trabajar, esforzarnos y esto lo que hace es ayudarte a ver que este es un camino también para tomar. El de la vinculación tecnológica, de la economía, del conocimiento, siempre estamos sumergidos en las carreras tradicionales. Entonces la idea es que personas que ya lo han transitado en silencio en su momento, puedan explicar en primera persona, de pibe a pibe, de ingeniero a futuros ingenieros, porque el futuro está acá, está sentado acá, los futuros dirigentes, los futuros empresarios y lo que necesitamos es empezar la ciencia y la tecnología a que sea transversal a todo lo que hacemos en Villa Constitución. Una organización a la altura de la circunstancia, esta pantalla es imponente. Sí, sí, queremos demostrar que en Villa Constitución sí se pueden hacer eventos de calidad, tuvimos los premios atletas hace unos días que salieron maravillosos y nosotros si tenemos que demostrar, como te digo, innovación y desarrollo, la idea es que el evento genere esas ganas o ese ímpetu de que se pueden hacer, esta pantalla mide, tiene calidad fotográfica, mide 10 metros por 3, es una de las pocas que hay en el país y la verdad que para nosotros es un placer, como te digo, traer calidad que se pueda ver y que realmente se lleven que Villa es un lugar para quedarse y nuestra tarea en el rol político, en el rol de las instituciones que trabajamos con la población es que el que se quiera quedar en Villa Constitución va a tener una herramienta, va a tener trabajo, va a poder estudiar, vamos a lanzar, Nicolás y Jorge, un centro de vinculación tecnológica que transferencia de la tecnología y el conocimiento, ya lo van a ver, un auditorio para más de 700 personas sentadas, laboratorios para el CONICET, para el INTI, para la UBA, para la UTN, eso es lo que se viene en Villa Constitución, este evento lo va a lanzar y para nosotros es un placer enorme. ¿Algún agradecimiento? Primero, obviamente, al Intendente Jorge Berti por confiar en este equipo tan joven que empezamos post pandemia a transitar la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico y después a la sociedad toda. Cada escuela que fuimos con esta impronta se puso muy contenta, nos alientan y acá hay mucha repregunta de los chicos, cuando uno se acercaba a decir celulares, sistemas, satélite, emprendedores, les encanta. Entonces, desde ahí, las políticas públicas son mucho más fáciles porque son de la gente para la gente, entonces el agradecimiento a toda la ciudad de Villa Constitución. ¿Cómo sigue potenciarnos luego del día de hoy? Sigue con Colonia Científica de Verano, ahora va a venir la de Invierno, sigue con Club de Ciencia, sigue con brazos robóticos que empiezan a llegar, con capacitaciones y, como te digo, lo que va a anunciar el Intendente y Nico, un auditorio y unos centros de vinculación ya del próximo nivel.